Tenemos un huevo, un huevo normal, de compras, no de los nuestros. Le hemos hecho una microperforación por arriba, voy a llenar la jeringuilla esta con agua. Estas partes son las que yo no me pierdo con nada. Y ahora pincho un huevo. Esto se puede hacer en casa, ¿no? Sí, lo podéis hacer en casa. Es mejor, vamos a hacer un primer plano para que veáis. Vale, ahí sello la parte de arriba y voy a apretar poco a poco. Se ha roto el huevo. Vale, tenemos otro, no pasa nada. Vamos más huevos, vamos. Aquí tenemos huevos para todo. En comparación con lo del diamante es un fracaso. No, que lo de ayer con diamante era muy fácil. Oye, otro dato sobre los huevos. ¿Sabéis qué? No paran de moverse nunca. ¡Hombre! Gracias. Cuidado, que viene el milagro. Ahí está. ¿Qué? ¡Hala! Está sudando. Ah, pues sí. Oye, Pablo, que has metido la mano. Esto es porque... Los huevos tienen... Los huevos tienen entre 7.000 y 15.000 poros. Llevo otra tarde contándolos. Ahí te ganan. Ahí te ganan. Y, bueno, por eso dicen que no hay que lavar los huevos, porque igual que sale este agua hacia afuera, también puede entrar hacia adentro. Ah, si hay bacterias y los lavas, esas bacterias pueden entrar dentro. Los huevos no hay que lavarlos. Todo lo que dices suena mal, pero... Claro, claro. Estamos hablando de... Estos no hay que lavarlos. No hay que lavarlos. ¿Vale? Claro, claro. Porque si no se puede meter... Se puede meter, claro, claro. Yo tenía que haber venido ayer, ¿sabéis? Parezco, mira, parezco... David, ¿puedes poner...? Mira, parezco yo en agosto, Pablo. Ah, venga, va. Víralo. Gracias.